¡Aburrido de lo mismo! ¡Convierte tu fiesta en un verdadero espectáculo! ¡Sonido Mega Music! ¡Mega Music! Alquiler de equipo de sonido para todo tipo de eventos Matrimonios, bautizos, cumpleaños Fiestas rosas, fiestas institucionales Fiestas de promoción, fiestas patronales Fiestas infantiles Filmaciones de eventos Contratos con Rosmel Pérez Rivera 948-2663-00 O al 963-8495-69 Desde Anguilla Chota ¡Sonido Mega Music! ¡Mega Music! ¡Diversión asegurada!